El pueblo unido ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡No se escucha! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Alerta de Bolívar con América Latina! Mi querido y compatido pueblo de Cáceres, vamos a hacer un recordatorio de la historia que tiene que ver también con lo que está pasando actualmente. En el año 1958, Wolfram Arrasano dijo, dejen pasar a Mr. Nixon, porque viene con buenas intenciones. Y nosotros le dijimos, un lacayo del imperialismo yanqui no puede pisar el Panteón Nacional donde reposan los héroes de nuestros libertadores. Así que Richard Nixon se asustó todo. Una muchacha del Liceo de Andrés Bello le quitó una corona que llevaba Pat Nixon, la esposa, para el Panteón Nacional. Y el presidente de Arrasano no nos pudo contener. Nosotros rodamos el Panteón y Nixon nos pasó. Mientras tanto, en Curazao y en Puerto Rico concentraron los marines yanquis porque decían que venían a rescatar a Richard Nixon. Y nosotros dijimos, Nixon no. Nixon no, ni ningún norteamericano. Él era el representante de Eisenhower que venía de la Segunda Guerra Mundial de masacrar a muchos pueblos. Pues así como en aquella época, hace 55 años, el lunes se cumple 55 años, yo tenía 20. Así como en aquella época rechazamos a Richard Nixon, hoy vamos a rechazar, a expulsar cualquier norteamericano por la jerarquía que sea. El 8 de diciembre, alocución histórica del comandante Chávez al pueblo venezolano. Ahí nos dejó a nosotros su testamento político, camarada. Unidad de los revolucionarios, unidad de la fuerza de maja nacional bolivariana, unidad círculo militar, unidad del pueblo y de la fuerza revolucionaria, de la dirección de esta revolución, de la unidad como garantía fundamental para poder entonces nosotros consolidar lo que hemos avanzado en la construcción de la patria libre, de la patria soberana, de la independencia nacional. Retomando las banderas gloriosas e inmaculadas de aquella hipopeya histórica que significó la lucha de nuestros libertadores hace 200 años para construir una república libre del yugo español. Eso es una injerencia inaceptable por parte de un gobierno imperial en nuestros asuntos internos. Lo rechazamos categóricamente camaradas. Los gringos no tienen absolutamente nada que buscar en la patria de Bolívar, en la patria del comandante Chávez. Este glorioso pueblo venezolano va a ponerle un parado a cualquier obsesión, a cualquier locura a cualquier aventura imperialista que estén cocinando ellos en estos momentos. El 22 de julio, un mes después del comienzo de la invasión, los aviones alemanes emprendieron su primera ofensiva aérea sobre Moscú. Mirando las plazas y avenidas de la ciudad, el piloto veía lo que parecía ser los contornos de un edificio gubernamental o de una planta industrial. Este truco funcionó. Los pilotos alemanes tomaban erróneamente edificios pintados sobre el pavimento como si fueran verdaderos. Además, tenían que hacer maniobras para evadir un intenso fuego antiaéreo. Como resultado, lanzaban bombas sobre emplazamientos vacíos. Paralelamente, las instalaciones vitales eran camufladas con otros métodos insólitos. El enemigo lanzaba una enorme cantidad de bombas incendiarias. Su poder explosivo era débil, pero causaban incendios intensos, tan poderosos que podían traspasar los ladrillos. Había hombres de guardia cuyo trabajo consistía en quitar las bombas del tejado, ya que no podían ser dejadas en aquellos lugares. No utilizaban ningún tipo de tenazas para recogerlas, ya que si lo hacían así, habría perdido la destreza. En vez de eso, utilizaban solo guantes para recoger los explosivos y tirarlos a la tierra. Los que estaban en tierra las apagaban con arena o metían en barriles llenos de agua. La batalla por Moscú duró 194 días, es decir, casi siete meses, con un saldo de casi dos millones de vidas humanas de ambos lados. ¡Sлавa, Rusia! ¡Urá! 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 Más de 11.000 militares han desfilado por los históricos adoquines de la Plaza Roja y lo han hecho para conmemorar un año más la victoria de las tropas soviéticas sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es la que en Rusia se conoce como la victoria de la Gran Guerra Patria. Como manda la tradición, han abierto el desfile la bandera estatal y también el mismo estandarte que se convirtió en símbolo de la victoria en 1945 en Berlín. Por aquí, los efectivos han marchado al ritmo de los tambores y acto seguido Rusia ha sacado su artillería a las calles. Más de un centenar de equipos de combate han recorrido las principales avenidas de la ciudad y además una jornada en la que las calles se han teñido de negro y naranja porque la mayoría de los asistentes llevaban en sus solapas cintas como esta. Se trata de la cinta de San Jorge y es de hecho el símbolo de las victorias de las tropas rusas. Aquí en la Plaza Roja el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin acompañado de su primer ministro Dmitry Medvedev y también del ministro de Defensa han presidido este desfile y también al lado se encontraban los verdaderos protagonistas de esta fiesta. Se trata de los veteranos de guerra que han vivido con mucha emoción este momento. Llegó la fiesta y nos trajo alegría la luz y la alegría nos acompañan durante toda la vida agradecemos mucho que mientras cambian los gobiernos de nuestro país las autoridades no se olvidan nunca de esta fiesta hay que protegerla y en este ejemplo educar la actitud patriótica. Este día como siempre es el mejor día desde que hace 68 años logramos la victoria hace buen tiempo creo que el desfile estuvo bien organizado participaron muchos jóvenes que mostraron un perfecto porte militar y mucha preparación. Pese a que se trata de una celebración esta es una jornada de emociones encontradas para los rusos y es que seguramente no hay una sola familia en todo el país que no se viera afectada por la gran guerra patria una guerra que se cobró la vida de más de 27 millones de ciudadanos soviéticos. Por cierto el broche final de este desfile lo pusieron las fuerzas aéreas rusas 68 aviones y helicópteros para conmemorar los 68 años que han pasado desde esa victoria. Entre aviones caza y bombarderos no faltaron tampoco las escuadrillas acrobáticas que después de dos años de ausencia han vuelto con más fuerza que nunca y ofrecieron un espectáculo por todo lo alto. Así que mucha gente ha acudido precisamente a este lugar a la colina Poclonia también cerca del cual está situado el complejo memorial el parque de la victoria y así pueden rendir su homenaje así pueden recordar a los veteranos recordar su hazaña sus sacrificios que hicieron para defender a su patria y también para liberar al mundo de la plaga de fascismo. Así que no solamente en este lugar sino en todo el Moscú el Ayuntamiento ha organizado diferentes eventos han puesto y han armado las escenas donde están pasando los conciertos además se han armado las pistas de baile donde suena la música de aquella época de los años 40 del siglo pasado para que los veteranos puedan recordar su juventud recordar la alegría que sintieron al conocer que se rindieron las tropas hitlerianas así que también mucha gente está vistiendo las cintas de San Jorge para conmemorar este día y muchos de la gente que hemos visto regalan las flores a uno de los más chicos regalan las flores a los veteranos para que se sientan orgullosos de su hazaña la verdad es que la gente ha formado auténticas colas para poder agradecer personalmente a los veteranos por sus sacrificios para sacar fotos junto con ellos sin embargo como han confesado a los mismos veteranos para ellos esta fiesta es una fiesta con lágrimas en los ojos porque así además este día de sentir alegría enorme recuerdan a los falecidos en los campos de batalla en esa contienda con las tropas hitlerianas ¡Gracias!